Vamos a realizar esta flor. Utilizamos un hilo grueso con un gancho del número 3.50. Aquí vamos a empezar con un punto deslizado. Hacemos 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a cerrar el círculo con un punto deslizado. Y aquí vamos a subir 3 cadenas. 1, 2, 3. Ahora hacemos 2 puntos altos medio abiertos. 1, 2. Cerramos 2, cerramos 2. De esta manera nos va a quedar. Ese es el primer pétalo de lo que es la flor de medio. Ahora aquí vamos a subir 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. Hacemos 3 puntos altos medio abiertos. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 3 puntos altos medio abiertos. 1, 2, 3. Cerramos todo 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. 3 puntos altos medio abiertos. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Cerramos todo 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. 3 puntos altos medio abiertos. 1, 2, 3. Cerramos todo 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. Y ya tenemos aquí los 5 pétalos. 1, 2, 3, 4, 5. En esta parte vamos a cerrar con un punto deslizado. Ahora nos venimos hacia este lado con un punto bajo. Aquí vamos a subir 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hacemos un punto triple. 1 vuelta, 2 vueltas, 3 vueltas. En esta parte metemos el gancho y sacamos 2. Sacamos 2. Sacamos 2. Y sacamos 2. Ahora vamos a hacer 4 puntos doble altos. 2 vueltas al gancho. Sacamos 2. Sacamos 2. Sacamos 2. Ahí tenemos el primer punto doble alto. 1, 2, 3, y 4. Hacemos un punto triple alto. 1 vuelta, 1 vuelta, 2 vueltas, 3 vueltas al gancho. Y sacamos 2. Sacamos 2. Sacamos 2. Vamos a hacer aquí 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En el mismo lugar vamos a hacer un punto bajo. Nos vamos al siguiente espacio. Hacemos un punto bajo. 6 cadenas. 3, 4, 5, 6. 1 punto triple alto. 1, 2, 2, 2, 2. Ahora 4 puntos doble altos. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y hacemos en el mismo lugar un punto bajo. Nos pasamos al siguiente espacio. Y volvemos a repetir nuevamente lo mismo hasta que tengamos los 5 pétalos. Y nos van a quedar de esta manera. Es una flor muy fácil de tejer. La puedes utilizar en varias prendas. Se hace rapidísimo. Lleva muy poquito hilo. Y bueno, este fue el proyecto de hoy. Nos vemos en el próximo video.